Voy a irte a buscar, allí, al pedazo de noche en que tropezaron de pronto tus ojos, mis ojos, tan llenos de igual soledad, allí. Voy a irte a buscar, allí, a tratar de retroceder, transitar por el pleno y volverte a encontrar en el mismo lugar que te vi, allí. Voy a irte a buscar, al instante preciso en que nuestros rumbos se unieron en la multitud. Voy a irte a buscar, al tumulto de pasos, de rostros, de voces, de luces, donde te perdí, voy a volver, regresaré, ve tú también. Música Voy a irte a buscar, allí, a acampar para siempre en ti, y esta vez no habrá fuerza posible, capaz de evitar este encuentro que presentí. Música Voy a irte a buscar, allí, hace un siglo te conocí, esta vez no te vas a espumar, la marea te trajo, por fin, hasta mi país. Música Voy a irte a buscar, a través de las miles de vidas, que distan de ti, desde ayer a las diez. Voy a irte a buscar, a través, voy a volver, regresaré, ve tú también. Y espérame, ayer, allí. Y espérame, ayer, allí, a través de las monstras. Y espérame, ayer, allí, a través de las monstras. Y espérame, ayer, allí, a través de las monstras. Y espérame, ayer, allí, a través de las monstras. ¡Gracias!